No puede ser. Me temo que sí, Isaac. Y si es así, haré que pague ante la justicia, aunque me deje la vida en ello. En cuanto se entere de la noticia, seguramente se revuelverá contra nosotros. Carmelo Llobardo. Pero ¿sabéis qué? Que aquí estaremos, para plantarle cara. Ya, el problema es que primero irán a por los más débiles. Es una lianta, y tú lo sabes bien. Ese es el motivo por el que la pobre Elsa entró a servir en vuestra casa. Yo, yo ya no sé qué pensar. Lo que quiero decir es que si la pequeña Urraca es guapa, pues casará con un rico. Y sin embargo, si no hay quien la mire, pues entonces tendremos que conformarnos con un pueblerino. Pequeña Urraca. Toma claro, como mi bisabuela. También queríamos avisarle de lo que podría ocurrir a partir de ahora. Creemos que Ustake Molero no se va a quedar mano sobre mano. ¿Creen que irá por nosotros? Bueno, es posible que ocurra algo, pero hemos tomado medidas para estar prevenidos. ¿Qué medidas? Y te juro por el niño que crece en mi vientre, Isaac, que yo no he hecho nada a Elsa. Lo sé. Esperaremos a que lleguen los análisis que el doctor Zabaleta le ha mandado a Elsa. ¿De qué análisis hablas? Hace años que dejó de ser una chiquilla. La vida la ha endurecido. Contra hombres de la calaña de Fernando Mesía, no hay experiencia que valga capatazo. Tal vez nos estemos comportando de una forma demasiado paternalista. Y ella lo que está pidiendo es volar a sus anchas. ¿Qué ocurre aquí? ¿Ahora viene a comprar con escolta algo afil? No, Dolores. Hemos venido a detener a Onésimo y a Paco por falsificar billetes en su funeraria. Os vais a tragar vuestras malditas palabras cuando veis los resultados de esos análisis. Ojalá sea así. Lo será. Y tendréis que venirme a pedir perdón uno a uno. Y seré el primero en venir, Antolina. Pero te recuerdo que no te estoy acusando, simplemente te estoy preguntando. ¿Cómo va a falsificar billetes mi sobrino si no sabe hacer la O con un canuto? Oiga, oiga, que tampoco es tan difícil, ¿eh? Bueno, realmente lo único que necesitamos es tinta, un papel especial, una plancha de... ¿Por qué me atiza? En boca cerrada no entra en moscas, Onésimo. Por cómo ha salido Prudencio, parece que no tienes un buen día. No, no lo tengo. Así que le recomendaría que no viniera a importunarme. Lo siento, pero lo que tengo que decirte no puede esperar. Se trata de María. Buenas tardes, señores. Vaya. En este pueblo es pequeño hasta el alguacil. Tranquilos, muchachos. Sospecho que es usted don Eustaquio Molero. La fama me precede. Tiene ya los análisis de Elsa. En efecto, Matías. Me acaban de llegar hace apenas un momento y he querido venir a compartir con vosotros los resultados. Y bien, doctor. ¿Por qué ha salido de Dios? ¿Por qué? ¡Sas e ir!